¡Hola! Ok, espero que estén listos para acompañarme todo un día hoy. Tengo todo un desastre ahí. Me buscaron una aplicación que se llama GoTrendier, donde es para vender ropa. Y ya saqué todo esto para que vengan a buscarlo. Aquí tengo otras cositas. Y lo dejo ahí todo desordenado porque ahorita quiero ir a buscar cajas de cartón para meter todo, porque van a venir los chicos de GoTrendier por toda esta ropita. Así que si ustedes quieren comprar algo de la ropita que venderé próximamente, estén pendientes. Es ropa que está en muy buen estado porque normalmente es la que me manda Shane o otras marcas que uso una o dos veces. Y tengo que sacarlas porque me está llegando demasiada ropa y mi closet es súper, súper pequeñito. Ok, este es el fit del día. Es como demasiado playero. Tengo que decirles que no voy a ir a la playa a bañarme precisamente, pero sí quiero que ustedes me acompañen un ratito a la playita solamente para ver el atardecer y así. Ya no tengo gasolina, entonces vamos a pasar por gasolina literal ahorita. Así quedé esperando que la gasolina bajara de precio. Nunca bajo de precio, al contrario, va subiendo, va subiendo. Hola, gracias. Serían 300 pesos Magna, porfa. ¿Es efectivo? No, va a ser con tarjeta. ¿200 de Magna? Sí, porfa. Estoy pensando qué voy a comer porque realmente ya tengo bastante hambre, pero tengo antojo como de algo salado y al mismo tiempo algo dulce. Siempre se me olvida abrirle la cosita de la gasolina a los chicos y siempre me tocan diciendo ¡Abre eso! En verdad estoy súper feliz de tenerte aquí conmigo. Siento que realmente estamos como compartiendo momentos de mi vida y siento que de esta manera pueden estar más conectados conmigo y me pueden conocer un poquito más. Y eso me alegra demasiado. De verdad estoy súper, súper motivada. Creo que ya se los había dicho en otro video. Otra cosa que vamos a hacer ustedes y yo en estos días es irnos a cambiar las uñas. Vean cómo las traigo. Traigo estos dos deditos sin uñas y ya urge ahí un nuevo diseño. Estoy pensando en algo así, pero no sé. Hay tantos diseños cool. Quiero y no me puedo decidir. Soy súper indecisa. Listo, ya tenemos gasolina. Pero bueno, ahora sí vamos a buscar qué comer. Ok, empecé a dar vueltas por acá cerquita y encontré creo que el lugar perfecto para comer. Se ve bien, se ve rico, así que vamos allá. Ok, yo estoy aquí afuera. Me gustan los lugares que tienen muchas plantitas. Ok, es aquí. No sé si afuera o adentro. Muchas gracias. Oigan, pues que quieren el lugar ni siquiera abierto. Están como en pruebas y así. Pero vean qué lindo está. Me gustó mucho ese letreo. De modo, entonces regresaremos ya que esté abierto. Se ve bueno. Se ve que va a ser comida mexicana, yo creo. Sí. Justamente al lado hay otro lugar. Bueno, sí, está abierto el lugar entonces. Yo pensé que no porque no hay gente, pero sí está abierto. Me encanta que se hace como todo rústico y tenga plantitas adentro y así. Ya ordené, pedí como un bowl. Es que es comida vegana me parece. Entonces pedí un bowl con fruta congelada y ahorita van a ver. Oigan, salí tan rápido de la casa que no agarré mi cubrebocas. Entonces en mi coche tenía este. Ahorita lo estoy usando así, un color blanco. Pero realmente es así. Porque es de unos esquites que están muy buenos y me lo regalaron. Pero, oye, hasta combina con mi ropa, pero bueno. En lo que sale la comida vamos a ver qué hay por aquí. Porque la entrada es así ya adelante. Pero veo que hay otro como, no sé, otro lugarcito acá atrás. Aquí hay unos columpios muy bonitos y aquí hay como más mesitas. Me avisaron que ya llegó la comida. Así que vamos a darle. Vean qué bonita está esta vajilla. Me gustaría algo así para mi casa. Ya llegó la comida. Vean qué rico se ve. Vamos a darle el primer bocado. Es muy frío. Y se me congeló el cerebro. Lo de abajo es como si fuera helado. Es como, son como frutas congeladas y las incuban. Entonces tiene esa consistencia como de helado. ¿Saben de qué tengo que más? De salir a la mesita. Ay, uy. De salir a la mesita de acá afuera. Porque aquí hay mucho eco y siento que ustedes van a escuchar demasiado el eco. Así que, probablemente nos cambiemos a esa mesa. Voy a preguntar si se puede. Y creo que aquí estamos mucho mejor. Se escucha mucho mejor. Y, la neta, me da menos pena. Porque ahí adentro como, está chiquito, cerrado, con mucho eco. La chica estaba en la caja y era como que, es que no hay nadie más. Era literal hablando, o sea, yo hablando sola. Entonces, no sé, me ha dado pena. Y eso que no soy tan, tan penosa, como no sé qué sentí. Salir a comer sola jamás me ha dado pena. Es algo que disfruto mucho, salir a conocer algún lugar. Estoy bastante acostumbrada a que me vean en los restaurantes sola. Jamás me ha dado pena. Pero, normalmente, no lo grabo. Entonces, es diferente. Me pongo a comer, a disfrutar de la comida y listo. Pero, sí, es bastante diferente ir a comer sola. Y estar hablando sola. Y hablarla en celular. Ok, en realidad, no estoy sola. Porque estoy con ustedes platicando y así. Pero, eso, la gente no lo sabe. Han de decir, esa muchacha está sola. Y, aparte, loca. Oigan, estaba comiendo. Y el niño se me acercó a preguntarme qué era lo de la mesa, ¿verdad? Sí. Ya le expliqué que es como para poner el celular y así. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Ocho? Ok, mucho gusto. ¿Quieres saludar a los que te ven? No. Bueno, te voy a ver súper bien, Fernando. Éxito. Gracias. Bye. Gracias. No mucho. Gracias. Me hable de ternura. Es que se lo hubieran escuchado. Dijo, ¿esto yo lo da ya? Y yo, sí. ¿Para qué es? Me dice. Ya le dije, espero grabar. Estoy grabando para mi canal de YouTube. ¿Quieres salir? No sé, sí. Aparte, escucharon cuando me dijo, provecho. Súper educado. Oigan, pues ya voy a pedir la cuenta, que estoy llena y una playa nos espera. Hasta luego. Bye. Igualmente. Ya estoy afuera de Starbucks. Quiero bajar para mostrarles la imagen del Starbucks, que quiero ver si me lo pueden recrear o que me puedan dar algo parecido. Vamos. Listo. Literal le mostré la foto al chico y ya lo están preparando. Es que en las imágenes que encontré en Pinterest no decía tal cual como se debía pedir. Hay otras donde sí y estas que encontré, ¿no? Pero ellos me ayudaron y ya me explicaron. Ya lo tenemos. Quedó parecido. No quedó tan igual, la verdad. Pero quedó más o menos parecido. Ok, ¿están listos para ver algo súper bonito? Estaba pensando que les parecerá súper raro que tenga dos bebidas para mí solita. Y es que, no sé si sepan, pero con la tarjeta de crédito American Express tienes varios beneficios. Parece comercial. Les juro que no es. Ojalá fuera comercial de American Express. Con American Express si tu compra es mayor a $80 pesos, te regalan una bebida a $20. Entonces, pues más que nada les vengo manejando que esto es como un dos por uno porque gasté $80 pesos en esto y me regalan la otra. La verdad es que esa promoción está muy buena, pero siento que vale la pena porque realmente te está costando $40 pesos cada bebida y me parece increíble. Estoy viendo una familia que viene uniformada, literal. Todos vienen así como uniformados con el short y de blanco. Les voy a mostrar. ¡Vean qué hermosos! Se ven preciosos todos. Me encantan. Cuando yo tengo una familia, quiero salir así con mi familia. O sea, me refiero a mis hijos y mi esposo y así. No me van a creer lo que acaba de pasar. Está tan fuerte el viento que bajé con mi gorra, se cayó en la carretera y justo iba pasando un taxista y le pasó por encima. Fue sin querer. Literal a mi gorra le acaba de pasar un coche encima. La dejó súper aplastada. Es que no saben el viento que está haciendo allá afuera. Me la voló. Iba saliendo del coche y ¡pum! Y cayó en la carretera y le pasó. ¡Ay no! ¡Pobrecita! Está súper, súper fuerte el viento. Siempre que vengo, está súper tranquilo. Nunca me había pasado eso. Pueden ver en el piso, lamentablemente, sí llovió. No muy fuerte, pero sí llovió. En lo que estamos en el tráfico les enseño un poquito mi ciudad. De este lado está la laguna. Y del otro lado está el mar, la playa y todo ese rollo. Porque a veces les muestro por Instagram esta parte y me dicen, no que Cancún es el mar azul, pero es la laguna. Literal, los divide esta carretera. Y la laguna se ve algo así. De hecho, el atardecer es del lado de la laguna, pero los reflejos dorados llegan hasta la playita. Buenos días. Oigan, hoy es otro día. Ayer quedé bien dormida. Y ahora sí vamos a ir por mis uñitas. Me cambié los lentes. Me siguen gustando mucho más estos. O sea, estos me gustan, pero no sé, siento como que... A ver, ustedes decidan. Como que me tapan más el rostro, entonces me gustan como para otro outfit. Donde tenga mi cara más descubierta, sin gorra ni nada. Bueno, sí, yo creo que ese es el look de hoy. Hola, amiga, ¿qué estás? Hola. Ella es Iliana. Ella me ayuda con las uñitas. Siempre se la rifa con los diseños, la verdad. Y pues aquí estoy. Ahorita les doy un tour porque es súper, súper lindo, súper cute. Siempre te consientas y te cuidan muchísimo. Sí. Me rocian porque al ratito también me van a poner las pestañitas. Entonces me apuesto como, pues ya saben, en la cabina. Y pues, ante todo, los cuidados anti-COVID. Miren, amigas, yo me compré mi mini refrigerador. Porque siempre que venía, veía esta hermosura. Yo me enamoré. Me enamoré y dije, algún día lo voy a tener. Hasta hace poquito que conseguí el que estaba buscando. Y ya, pero sí, fue por este bebé que me anima a comprarme el mío. Y ahorita me van a hacer mis pestañitas. Bueno, no sé, mi retoque de pestañitas. Hablo despacito porque es una persona aquí durmiendo. Ya, ya terminamos. Ahorita van a abrir aquí la puerta. Mis uñitas me encantaron. Ahorita les muestro las uñitas y las pestañitas. Ya que llegué a la casa, me quiero bañar. No me bañé, me levanté y así como estaba, me vine para acá. Vamos a la casa. Ay, no, amigas, el coche está caliente. Súper, súper caliente. Oigan, estaba pensando hace ratito que qué les parece si hacemos como vlog diario. O tal vez no vlog diario, pero de que les vlogué mi día, aunque no hagan nada interesante. La neta se me atrasa porque a veces digo, ¿qué grabo? No tengo nada que grabar, algo en especial y así. Pero si ya hago vlogs, podría subir videos de que, literal, diario. Bueno, no, diario no. La verdad sí es complicado subir video diario. Sobre todo por el tema de la edición, amigas. La neta, editar sí, por lo menos para mí, sí se me complica. Es de que, ay, es mucho tiempo lo que uno se lleva editando los videos. Pero si ya ustedes me dicen así como de mí, sí sube vlog diario, podría subir, no sé, tres a la semana. O no sé, vloggeo dos días seguidos, edito y al día siguiente subo, ¿sabes? Como dos días sí, un día no, no. ¿Cómo? Un día sí, dos días no, un día sí, dos días no. Estaría cool. Díganme si les gusta, si les late, si lo podrían ver interesante, ¿verdad? Todo depende de ustedes, la respuesta que tengan en los comentarios, así los voy a estar leyendo. Vamos a la casa. En el camino pasé por unos hielitos, saborines, bolis, no sé cómo ustedes lo conozcan. Son estos que son como congelados, como postre y así. Y este, ajá, yo siempre, siempre, siempre desinfecto mis cosas con Amolite. Y con este salgo. Ya está súper sucio, pero sí, con este salgo a la calle, cualquier cosita, pum, 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 ya está limpio. Los guardé para comerlos al ratito. Ok, ya me bañé, ahora sigue lo aburrido. Voy a lavar trastes, organizar la casa, levantar y todo eso. Se me había olvidado, no les había mostrado el resultado, pues ya lo vieron. Estas son mis pestañitas, la verdad es que me encantan. O sea, cada que me las pone es como de, ah, 10 de 10. De verdad soy súper, súper fan de Cabina Crafts Me. Hacen las pestañas, las uñas, todo lo hacen súper bien. Estas son las uñas que pedí. Quise algo así como más sencillito, son como, como girasoles o algo así. Se me hace como demasiado de verano. Entré a bañarme rápido porque no aguantaba el calor, no aguantaba como, no me iba bañando en la mañana, como les digo. Y no sé, si no me bañó, siento que no inició el día, así que ya me bañé. No me peiné hoy, solamente me hice ahí un, con mi pinzita y listo. Y siento que el calor en Cancún está impresionante. Muchísimo más que días anteriores. Pero bueno, este, ajá. Ahora toca la parte aburrida de la vida, que es lavar trastes, limpiar, tontorrer, recoger las cositas y así. Alguien tiene que hacerlo. Y ni modo, vamos a terminar de hacer estas cosas y así, ¿ok? Neta, estoy súper obsesionada con mis pestaminitas. Me encanta cómo me las hacen. Siento que es como un, wow, no sé. No sé, me encantan demasiado. Oigan, este, pues, nada. No sé si quieran aquí ayudar a lavar trastes. Los voy a poner por aquí. Antes de comenzar, me voy a quitar mis aniquitos de chabacano, que amo. Este de carita feliz es mi favorita, porque ustedes saben que en este perfil amamos las caritas felices. Para cuidar mis manitas yo uso guantes, porque el jabón hace demasiado daño a las manos. No me gusta esa sensación de tener las manos secas, así que, pues, guantecitos. Creo que en el coche les dije que quería hacer vlogs diarios. Es algo que he estado pensando y no sé. Si ustedes me dicen que están interesados, yo hago el esfuerzo máximo para poder grabar todos los días y tratar de subir dos o tres videos a la semana, así de días comunes. Voy a poner en cámara rápida esto de los trastes para que ustedes no se me aburran de mí, ¿ok? Ya terminé la primera parte de mis deberes. Ahorita voy a continuar con la casa. Pero nada, quería terminar el vlog hasta aquí. No sin antes agradecerles por haberme acompañado todo el día de ayer y de hoy. Te quiero mucho. Gracias por estar conmigo en otro video. Nos vemos en el siguiente video. Y si tú eres nuevo por acá y no te has suscrito, te invito a suscribirte aquí o aquí. Acá, ¿verdad? Para que así YouTube te avise cada que suba un nuevo video y todo ese rollo. Muchas gracias. De verdad, gracias de nuevo. Los quiero. Nos vemos tal vez esta semana.